Con cariño y respeto para esa bendita tierra Que se llama mi chocán y el culo paquiti El bello estado en que nací Tiene un vecino excepcional El día que yo le conocí Me enamoré de mi chocán Ay, mi chocán Tu paisaje es un primor Tu mujer es un amor Que en mi corazón está Ay, mi chocán Los amigos que hay ahí Haciéndote honor a ti Su mano blanca me da Con razón las mariposas Tan monarcas, tan hermosas Te escogieron Michoacán Correspondido está el amor Me lo dijo la capital Con un aplauso que nos dio Su gente en la monumental Ay, mi chocán Ay, mi chocán Tu paisaje es un primor Tu mujer es un amor Que en mi corazón está Ay, mi chocán Los amigos que hay ahí Haciéndote honor a ti Su mano blanca me da Al cantar desde su nudo Yo por ti soy tartamudo Pa' gritar Mi Michoacán Michoacán Y yo no tengo un autorero Pero soy de Michoacán Pa' gritar Mi chocán Tu paisaje es un primor Tu mujer es un amor Que en mi corazón está Ay, mi chocán Los amigos que hay ahí Haciéndote honor a ti Su mano blanca me da Al cantar desde su nudo Yo por ti soy tartamudo Pa' gritar Mi Michoacán Ay, mi chocán Uno alpiti Uno alpiti Vieron zondis Añada de los dos de febrero Voy a ver